Ya estamos de regreso y quiero contarles que con el objetivo de fortalecer la red de concesionarios que tienen en el país, las marcas Renault y Nissan, inauguraron un local ubicado en la vía a San Borondón. En este espacio los clientes podrán encontrar los últimos modelos de toda su amplia gama de productos y servicios. Dentro de la piaza de vía a San Borondón es donde se encuentra el nuevo concesionario de automotores y anexos de Renault y Nissan, un amplio y moderno local con el que buscan estar más cerca de sus clientes del sector. Podremos atender a clientes que necesiten servicios de mantenimiento preventivo, se podrán acercar al concesionario para poder hacer sus chequeos cerca de sus hogares y de igual manera si desean información de vehículos nuevos, de la nueva información y nuevas tecnologías que vienen para la marca, pues también la pueden hacer en este punto de venta. Es un local bastante amplio, bastante cómodo. Parte de nuestra red incluye el servicio postventa donde tenemos todos los talleres, servicios, enderezada, pintura e inclusive van a poder encontrar una boutique donde tenemos todo tipo de accesorios. Tenemos accesorios bajo nuestra marca Alpine que es nuestra línea de Fórmula 1 de Renault. Este nuevo local también es pet friendly y en la tienda de accesorios hay una gran variedad de artículos para las mascotas. Con la apertura del concesionario ambas marcas tienen grandes expectativas. Incrementar en cerca de un 7% las ventas a través de la apertura de este nuevo punto de venta y esto es muy importante dado que la distancia que tenemos con otros concesionarios es importante. Las expectativas son muy altas. Este año esperamos crecer un 64%. El año pasado acabamos de ser la marca occidental que más creció en el país. Venimos 5.176 unidades. Se viene una apertura muy grande en uno de los centros comerciales que tenemos acá en Guayaquil. La atención al público será de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados de 10 de la mañana a 14 horas. Por apertura realizarán sorteos y activaciones para sus clientes.